... Siempre hemos pensado que lo que tenemos que dar es un valor agregado y en un tiempo se muda mucho el valor agregado y todos empezaron a trabajar con el valor agregado y nosotros empezamos formando una compañía de valor agregado y esto viene a ser a sumar, se ve a soluciones, viene a sumar el valor que se ve a como empresa tiene, que estamos dando o vamos a dar un mejor servicio a los clientes que se sumen a esta nueva experiencia que estamos desarrollando que se vean soluciones con la logística adecuada para que ellos puedan hacerlo mucho más rápido y más ágil para el usuario final entonces esto conlleva a que les salga mucho más económico que nosotros que con nosotros entonces eso es lo que está dando un valor la apertura de sucursales que nosotros tenemos también, la que vamos a sumar son 26 ahorita pero vamos a ir sumando hasta que tengamos una por cada estado entonces esto representa mucho valor para cada uno de los distribuidores que trabajen con CBA Soluciones Creemos que trabajar con 130 canales a nivel nacional si podemos pensar que es un arranque aunque no está en nuestra mente crecer simplemente más canales de, bueno, las necesidades los canales que estén dispuestos a invertir o que tengan ya una cierta especialidad pues podríamos considerarlos para ir trabajando con ellos obviamente creciendo nuestra infraestructura por poder dar ese servicio personalizado y ese seguimiento tan puntual que queremos tener con cada una de las cuentas El negocio de valor, de soluciones, es el negocio de... yo creo firmemente que así va a ser los canales de distribución que de alguna manera no agregan un valor no nomás en el producto que se entrega porque también se puede entregar valor en el producto que se entrega que eso lo hacemos en la parte transaccional sino también una solución, una capacitación, una experiencia, una inversión y capacitación y bueno, esos canales siempre van a ser bienvenidos, van a ser escuchados nosotros vamos a ir iniciando también lo nuestro y parte del valor agregado que les vamos a dar es que va a haber fondos también para estas certificaciones para aquellos distribuidores que quieran invertir y que quizás no tengan todo el potencial económico para eso Queremos solamente mantener un tipo de atención personalizada no queremos llegar al canal a decirle te tienes que comer toda esta propuesta de valor queremos llegar a decirle puntualmente entenderlo, entender cómo es un negocio, cómo funciona la propuesta estructurada y tomar de ese programa, de ese tipo de diferencial las herramientas que puedan encajar en el proceso de oficina